muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy pepe family bienvenidos a aventuras de cazatesoros hoy voy a hacer algo especial voy a dejar que vosotros mismos elijáis los regalos que encuentre en el acantilado es más voy a ir a uno de los sitios donde creo que hace dos semanas que ni busco y seguramente que hagan muchísimos objetos vamos a ir al final del acantilado donde se encuentra la cueva que nunca aún hemos explorado está todo lleno de burgadillo si la gente viniera aquí prácticamente no habría ni uno y la marea parece que sigue trayendo cosas nuevas chicos qué es esto pensaba que en algún chaleco salvavidas pero parece algún relleno de algún barco siguen viniendo muchas cosas y aún no nos hemos aproximado al sitio miran más camisetas guau está súper lleno otra barca chicos otra barca mirad hay otra barca otro kayak mirad esto sí que está reventado chicos es muy grande pero mirad el pedazo de agujero que lo hicieron se escuchó ruido desde la cueva se acaba de escuchar un gran ruido desde la cueva no sé qué será hola guau se escuchó se escuchó inmenso se escuchó un guau súper fuerte chicos ahora bien un tramo un poco peligroso en el cual tendremos que rockear todo esto para pasar al siguiente en acantilado qué es esto como parece que se llevaron la otra pieza pero parece de alguna cámara o algo fijaos sigamos tenía un positivo justamente aquí y lo acabo de perder chicos aquí aquí mirad veo algo guau está incrustado otro baño de oro chicos mirad ya casi que sé cómo va todo esto mirad otro baño de oro que preciosa se ve cuando se desentierra una moneda creo que está buena también si es nueva mirad otra monedita chicos bueno deciros que estoy aquí un poco descansando porque como muchos saben justamente me reventé el tobillo lo tengo un poco mal todavía y aguantado aquí un poco porque si no me lo voy a forzar demasiado así que nada chicos voy a coger un poquito de fuerza y nos vamos pero con la monedita tuvo chicos otra cosa chicos fijaos otra cosa chicos un ciudadano de esta ciudad me dijo que precisamente en este acantilado chicos encontró un cofre lleno con monedas de oro al día de hoy no se sabe dónde estará ese hombre ni que hizo con sus tesoros seguimos en la búsqueda mica te quedas hasta atrás si encuentras algo te lo vas a perder wow chicos tengo la cámara super wow la tenía super empañada chicos tenemos premio tenemos premio chicos y eso sí que es de acero oh no tenemos aguavivas tenemos que tener cuidado wow hay aguavivas y la verdad que odio sus picaduras chicos a ver que dan cuenta dónde estaba el aguaviva se mueve súper rápido tío fijaos lo que hay debajo de agua voy a entrar súper rápido sin pensármelo una, dos y tres venga vamos cogemos uuuh que chulo chicos que chulo chicos posiblemente que este reloj sea de agua chicos wow si es de agua porque no está empañado me he encontrado muchísimas cosas en el día de hoy voy a salir de la playa y las voy a reunir en un sitio chicos para que la podamos encontrar no sé si también podrán aparecer cosas aquí porque fijaos hasta dónde llega el agua es impresionante chicos wow wow lo que estoy viendo amigos míos lo que estoy viendo amigos wow pero está súper roto wow está súper roto chicos wow es un Xiaomi wow y fijaos eh ultra premium era un buen teléfono chicos es una pena creo que me quedaré con la batería pero al estar mojada e incluso con las cámaras chicos estas cámaras de estos teléfonos son súper buenas wow gracias Mark por darme todos estos objetos seguimos chicos pues voy a enseñar lo que hemos encontrado hoy en total el teléfono chicos reloj este posiblemente que no sea de agua en que es calipso no lo sé esto que no sé qué será será una figura no lo sé chicos una parte de ella este pendiente tan bonito que Mika te vas a comer el pendiente no puedes y esto chicos esta es la pieza más valiosa de hoy quiero que fijéis es un Lotus original es muy buen teléfono y creo que por aquí tenía algo sabes esto es del pendiente chicos y esto también lo encontré pero creo que no no tiene valor ninguno así que nada la verdad que es muy contento Mika no te comas las cosas que he cogido entonces para que lo cojo Mika si te lo comes sería imposible entonces tener cosas vamos a empezar a guardar todo esto chicos es el segundo capítulo del canal Mika se pelea con sus rabos bueno chicos están un poco mal pero bueno podrían ser el avío ¡chicamos! más cositas chicos sabéis que siempre me gusta resumir un poco porque si no me pegaría el vídeo por ejemplo cinco horas aquí en la playa en la acantilada ¡oh! fijaos está un poco mojado es un elefante creo indio o incluso de la suerte ¡wow! es precioso creo que viene desde muy lejos y vendrá de muy allá chicos ¡wow! eso sí que me lo quedo para mi colección me ha encantado es impresionante y seguimos chicos hay agua y rojo no sé qué será lleguemos allí ¿quién se ha encontrado aquí? y lo que más me extraña es que estaba muy lejos del agua esto no ha podido llegar aquí a menos que ayer haya hecho mucha mareas tendré que tener en cuenta y buscar más para allá chicos estoy buscando solo en la orilla ¡eh! parece que tiene algo dentro y si nos hacemos millonarios ¡wow! no lo sabemos chicos lo abrirá al final del vídeo me lo guardaré ¡adelante! ¡wow! llevo un rato con la aplicación y me está marcando muy bien chicos pero no es tan exhaustiva fijaos 42 aquí más 43 43 42 43 estoy cerca chicas no te me apagues ahora por favor que estamos casi 44 43 chicos fijaos 44 ¡ay! ¡toma! ¡jaja! ¡uh! ¡wow! ¡es precioso chicos! ¡wow! ¡es precioso chicos! fijaos es un hada ¡wow! y yo siempre grabo de seres elementales y fijaos que casualidad lo que acabo de encontrar aquí ¡wow! es impresionante voy a intentar todo esto todo esto resbala muchísimo ¡wow! 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 fijaos que gafas ¡wow! ¡estas sí que están chulas! ¡wow! ¡wow! esto diría que esto me la pondría chicos no han llegado a estar mucho tiempo en el agua ¡wow! fijaos la vista del INSE chicos hay que tener cuidado con las pavanas porque parece que me quieren atacar otra vez y ya nos estamos metiendo en territorio en el cual podemos sufrir un accidente chicos fijaos ¡wow! si os enseñara todas las cosas que tengo de que me he encontrado en este sitio quiero que tenga un baúl completamente lleno con cosas no tiene ningún significado ¡wow! fijaos esta rota por aquí está un poco rota pero bueno está bien chicos nos lo guardamos ¡seguimos! ¡wow! que me caigo mi día de suerte chicos mi día de suerte hoy creo que es mi día de suerte fijaos por favor fijaos y es que no tengo que utilizar el detectar es lo que más risa me hace chicos llevo casi ¿cuántos metros? no muchos chicos he encontrado muchas cosas oh quiero sí sí chicos es lo que yo pensaba wow es lo que yo pensaba estará lleno si esto tiene dentro lo que yo pienso y son unos cascos inalámbricos xiaomi posiblemente que mi programador pueda restaurármelo ¿preparados? wow 3 2 1 1 1 1 es tan vacío polines no wow pero fijaos es completamente hermético que ni se ha mojado por dentro de estas púas porque no están oxidadas fijaos entra súper a presión la verdad que las cosas de xiaomi siempre me gustan muchísimo chicos seguimos hoy he encontrado muchísimas cosas chicas he encontrado muchísimas cosas habéis encontrado algo vosotras? si ha encontrado algo? si a ver séñame que has encontrado esto wow wow si que tiene tiempo maría también creo que es un salero wow Mika has encontrado algo tú? no Mika parece que no chicos me parece que has comido algo aquí dejamos este vídeo me voy con la maleta llena quiero que me digáis que os gustaría ver en este canal y donde querría que vaya si os gusta la playa o incluso podríamos ir al campo con el detector de metales conseguirían menos cosas pero quién sabe así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo sed buenos chao chao llegó el momento de abrir el cofre pienso que esto lo habrá dejado alguien no pienso que haya flotado o incluso si una ola de viento la voy a traer así que seguimos abriendo y quiero que contéis todo conmigo hasta 3 empezamos chicos 1 2 y 3 hay cosas wow fijaos otra pulsera tengo muchísimas pulseras como parecía que venía aquí dentro a lo mejor tiene un balón sentimental esta pulsera porque fijaos chicos lo que tiene impresionante guardamos nos guardamos tenernos y